¿Sabías que tus heces pueden contar mucho de tu salud? No solamente la salud digestiva, sino del estado de inmunidad y de la posibilidad de que incluso puedas tener alguna enfermedad no tan benigna como el cáncer de colon. Hablar sobre la caca, hablar sobre el pupú, hablar sobre materia fecal, hablar sobre las deposiciones, lo que usted defeca, no le huele muy bien a todas las personas. Incluso cuando en la consulta les indicamos hacer el análisis o el examen de heces a sus niños, a sus adolescentes, regresan con los resultados de todas las otras analíticas menos el de heces. Y cuando yo pregunto, ¿y qué pasó, madre? Mira, que el niño no quiso, que cuando le dije que íbamos a tomar la muestra se asustó, que no mamá, ya no quiso defecar, tiene tres días o pasó tres días sin defecar después que le dije que tenemos que coger una muestra para la analítica. Y ese no sé qué pasa. O simplemente me dicen, doctora, es que yo no sabía cómo hacerlo. Para hablar sobre la importancia que tiene la analítica, el examen de heces, cuándo tomarlo, cómo tomarlo, cuándo llevarlo, cuántas muestras, en qué recipientes, cuál es la importancia actual, cómo ha evolucionado el estudio de la materia fecal, hemos invitado y tenemos con nosotros a un especialista. Es un doctor. Cuando les digo doctora es que tiene varios doctorados y postdoctorados. Es el doctor Renzo Nino Incani. Renzo Nino es egresado de la Universidad de Carabobo en Venezuela. Entiendo que estás en Valencia, desde donde te estás conectando, Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. Él es egresado de la Universidad de Carabobo, igual que quien les habla. Es especialista e investigador en enfermedades parasitarias, con un máster en parasitología en la Universidad de Londres. Allí también en Inglaterra hizo un doctorado en biología y se especializó en inmunidad en esquistosomiasis. Y además tiene un postdoctorado por la Universidad de Harvard. Este es un hombre muy estudioso. También entiendo que hiciste medicina tropical en la Universidad de Alabama. Bueno, me pierdo con el currículum de lo grande que es y hoy queremos enseñarles cómo recoger la muestra y por qué es importante que usted no salga corriendo y lleve al laboratorio en el momento oportuno esa materia fecal para nosotros investigar muchísimas enfermedades y poder orientar mejor el diagnóstico, descartar otras patologías e incluso hacer seguimiento en los tratamientos que hayamos podido indicar. Recuerden que hoy en día, y les tengo aquí en el canal de Piel a Piel que les invitamos a suscribirse, tienen un vídeo donde hablamos de intestino, piel y cerebro. Y hoy en día con esto de las disbiosis, con esto de la flora bacteriana y el intestino como segundo cerebro, pues la importancia de la materia fecal tiene mayor relevancia. Bienvenido, doctor Renzo Nino. Gracias, Miriam, por la cordial invitación a tu programa y con mucho gusto estaré dispuesto a poner a punto algunos de los tópicos que son de alto interés para la gente que tiene que ver con la fisiología gastrointestinal. Llámese gastroenterólogo, llámese internista, llámese pediatra, nutrólogo, nutricionista, etcétera. Toda aquella gente que tiene que ver con la fisiología gastrointestinal, pero fundamentalmente como yo soy básicamente parasitólogo, entonces por supuesto mi enfoque tiene ese toque, el toque de las enfermedades infecciosas de origen parasitario, ¿no? Pero eso no quiere decir que nos pueda tocar otro tipo de elementos de interés fisiológico y fisiopatológico en el problema gastrointestinal, ¿no? Como tú hubieran dicho, tenemos un tubo digestivo y ese tubo digestivo es enormemente largo, ahí ocurren una cantidad de cosas interesantes que nos sirven para nutrirnos y para funcionar apropiadamente en nuestra vida cotidiana, ¿no? Cualquier trastorno que allí ocurra también alterna nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuando digo vida cotidiana estoy diciendo todo lo que nosotros hacemos todos los días, ¿no? ¿Ok? No me estoy refiriendo a ciertos puntos en específico, esto que yo lo hago, todo lo que nosotros hacemos en nuestro día puede estar afectado por una fisiología gastrointestinal alterada. ¿Cuándo está indicado solicitarle a nuestros pacientes y sobre todo en el área pediátrica que se realicen una analítica de heces? ¿Por qué a veces decimos una analítica y en otras ocasiones decimos seriado de heces? Tráigame tres. ¿Cuál es la diferencia? Y sobre todo yo quiero que hagamos énfasis para nuestros oyentes, para nuestras madres, para los cuidadores, en algunos ancianos, algo tan simple, pero que va a redundar en el resultado de esa muestra, en el valor que vayamos a obtener después, que es cómo tomo la muestra de heces. Cuando uno va a hacer una rutina de salud de una persona, uno puede hacerse un examen de heces al año como se lo hace otro tipo de análisis, hematológico o lo que sea. Ahí es como uno puede tener una idea clara de en qué estado está su salud intestinal desde el punto de vista, por ejemplo, parasitológico. Pero cuando ya hay síntomas, llámese síntomas fundamentalmente del área baja intestinal, aunque a veces hay que hacerlo en el área alta. Y cuando digo alta y baja, me estoy refiriendo de píloro para abajo, de píloro para arriba, ¿no? ¿Ok? Entonces, con frecuencia, en todos los casos de alteraciones de la fisiología gastrointestinal, es prudente hacer un seriado de heces. Ahora, ¿qué es un seriado de heces? Entonces, un examen de heces diario por tres días con técnicas apropiadas para hacer este análisis. Cuando digo técnicas apropiadas, quiere decir que hay que hacer más de una técnica. Una sola técnica, lamentablemente, no resuelve los problemas. Porque no ha habido forma de poder automatizar o quitarle la enorme cantidad de trabajo que implica analizar una muestra de heces apropiadamente. Entonces, la gente piensa en el examen de heces como una cosa, ¿no? Y resulta que no es una cosa, son varias cosas. Cuando a uno le indican una hematología y le dicen examen de sangre, con el examen de sangre tú no llegas a ninguna parte, ¿no? Tienes que decir qué específicamente quieres, ¿no? ¿Quieres una química sanguínea de tal o cual naturaleza? ¿Quieres una hematología? ¿Quieres qué exactamente? Con la heces pasa lo mismo, pero no ocurre. Debe pasar lo mismo, pero no ocurre. Entonces, la gente pide un examen de heces. Y los laboratorios corrientes, lamentablemente, maltratan bastante el examen de heces. ¿Por qué lo maltratan bastante? Tú ya has explicado alguna razón en tu introducción. No evacuamos agua de rosas, ¿cierto? Sí. La heces no tienen buen aspecto, ni tienen buen olor. Entonces, ya eso, de plano, hace que el examen de heces sea maltratado. Se rechace. Se rechace porque, primero, recoger la muestra es un proceso, ¿no? Es un proceso que requiere unas condiciones. La muestra de heces no va a caer en la poceta. La muestra de heces tiene que caer en un recipiente, donde se va a recoger para ponerlo en el recolector para llevarlo al laboratorio. Y el recolector también tiene que ser apropiado. No puede ser el recolector de ese opaco, chiquito, que donde uno no ve nada, sino que tiene que ser un recolector muy parecido al recolector de orina, ¿no? Donde el analista pueda ver qué hay a través de eso y que tenga tapa de rosca, de forma que cuando la destape no ocurra un desastre, ¿no? Como eso ocurre con los recolectores de ese opaco, ese chiquito, ¿no? Entonces, esa es una cosa. La otra cosa es que en estos momentos en el mundo desarrollado ya existen fijadores líquidos de la muestra de heces donde el mismo paciente, en su propia casa, fija la muestra, la homogeniza y la guarda y la puede llevar en cualquier momento al laboratorio. No tiene que estar a mucha urgencia. Sin embargo, siempre es bueno traer adicionalmente a eso la muestra fresca, porque como sabemos, hay que saber cuáles son las características macroscópicas de esa muestra. Eso no lo vamos a saber en una muestra fijada en líquido. Entonces, tenemos que verlas, de que consistencia, color, olor, tiene sangre, no tiene sangre, es diarraica, es sólida, es pastosa, etc. Todas esas características, lamentablemente, tenemos que verlas en el frasquito. Entonces, casi es un buen laboratorio, un buen examen ese. Tiene que tener muestra fijada y muestra fresca, las dos, ¿no? Ahora, pues, ahora, seriado, ¿por qué? Porque los parásitos no son como, no hacen lo que uno quiere, no salen como en el momento que uno le dé la gana, ¿no? Sino cuando ellos le dan la gana. Y cuando son en abundantes cantidades, por supuesto, sale cualquier examen. Cuando son moderadas, más o menos. Cuando son en cantidades leves, ahí se te enreda el papagayo, como decimos popularmente por estos lados. Es decir, vas a tener que hacer siempre varios examenes. Uno muy específico, la Yardia Lambia. Aparece y desaparece, aparece y desaparece, aparece y desaparece. Dice, ajá, lo puedes agarrar en el primer examen. A veces no, lo agarran en el segundo, lo agarran en el tercero. Entonces, hay que repetir. Por eso lo del seriado. Varias cositas. En relación al seriado, el seriado debe recogerse cuando el paciente defeque, obviamente, que generalmente lo correcto sería que defectáramos, hacer una deposición una vez al día. Y de tres días continuos o días intermedios, lunes, miércoles y viernes. Y lo otro es, dependiendo de lo que uno vaya a buscar, que muchas veces quienes pecamos a la hora de indicar el análisis de heces, somos nosotros los médicos, porque no especificamos, como tú bien decías. Pero a la hora de nosotros indicarlo y especificar bien cuánto tiempo debe pasar si es para parásitos, si es para bacterias. A veces necesitamos estudios virológicos también, porque esto ya va de PCR y demás, no solamente lo que vemos a nivel del microscopio, ni lo que hacemos con la tirita para ver los azúcares reductores y demás, que de eso quiero que nos hables también. Entonces, ¿cuánto tiempo debería pasar una muestra de heces? Y una tercera pregunta, para que tú hables corrido, es, cojo el recipiente, que ya dijimos que debe ser el ideal, el idóneo, y voy y lo coloco así directamente, tú que eres especialista en parásitos, en microorganismos, y lo pongo así en mi nevera, porque entiendo que emana gases, porque si no, no oliéramos. ¿Eso no contamina nuestro refrigerador? Sí. Yo diría, si es para un examen parasitológico, ¿no? Y no puede recoger la muestra fresca entre, digamos, en las primeras horas de la mañana, los laboratorios trabajan fundamentalmente recibiendo las muestras en la mañana y procesan a lo largo del día. Entonces, si el paciente tiene un problema crónico, no un problema agudo y evacúa sólido, yo le diría que mantenga para efectos de estudio parasitológico que la muestra del día anterior a temperatura ambiente, ambiente, porque hay parásitos que si lo mete en la nevera se opaca, como el estrogilovia estercolabia, no lo puede, si lo mete en la nevera, cuando había el método específico para buscar estrogilovia, no lo vas a conseguir. Si tienes diarrea, sí es prudente guardarlo en la nevera, ¿no? Porque en el caso de la diarrea pudiera haber una forma astrofosorítica que de la tarde, de la noche, para el día siguiente, pues se pueden dañar. Entonces, lo prudente es meterlo en la nevera. ¿Pero qué tienes que hacer? Porque tú me has dicho algo importante. Voy a meter en la nevera una muestra de esas. Eso huele mal. Eso se hace. Bueno, lo prudente de hacer es el recolector que viene con tapa de rosca, le pones emboplast, ¿no? Lo rodeas de emboplast, el material plástico ese con que uno... Trabaja en la cocina. Sí. Y luego lo puedes meter dentro de un recipiente vacío con tapa, de un recipiente plástico, de esos que uno usa de, ¿cómo se llama? De margarina, etcétera. Lo pones allí y lo pones en la parte de abajo de la nevera, ¿no? Entonces, con eso es suficiente, ¿no? Como tú sabes bien, no es el cerebro que gobierna el intestino, sino el intestino que gobierna el cerebro. Entonces, por eso hubo que inventar los fijadores de heces, para que la gente recoja su muestra, la fije y la lleve el día siguiente al laboratorio, en la mañana temprano. ¿Por qué? Es así, todo el día siguiente y no va a coger nada. ¿Cómo vas a hacer con la muestra? Se te convierte en un problema. Entonces, para eso existe el fijador, ¿no? Esos fijadores, para las personas que nos están viendo y quizás no se están enterando, igual le vamos a poner las imágenes aquí, esos fijadores son esos tubitos que les entregan a ustedes, sobre todo aquí en España, en la seguridad social, a los que pasamos cierta edad, sobre todo después de los 50, 60 años, para hacer el despistaje de cáncer de colon. Entonces, también tiene su técnica, por supuesto, que el bastoncito que va en todo el medio, uno pincha en varias partes de la deposición de la caca, introduce hasta donde está la lineacita y luego, con mucho cuidado, pues introduce dentro de ese tubito y luego cierra bien y agita. A eso se está refiriendo el profesor. Sin embargo, fíjate, doctor Renzonino, yo aquí no lo he visto de uso cotidiano para la toma de muestra de cualquier tipo. Aquí uno manda a la madre a que compre, yo aquí veo niños de 0 a 14 años y mando los niños a hacerse la analítica de ese, hasta que las madres le tomen la muestra y ellas van a la farmacia y compran, pero generalmente es un recolector que parece el recolector de orina, como ven aquí. Sí, es cierto, ¿no? No en todos los países están tan dados a tener el fijador, el tubo fijador para las heces, ¿no? Inclusive aquí mismo en Venezuela ha sido tremendamente difícil. Yo mismo he tenido problemas en tratar de registrar una marca para poderlo hacerlo comercial, porque nosotros hemos trabajado con muestra fijada desde hace muchísimos años, pero domésticamente. Es decir, nosotros tenemos nuestro tubo vacutainer rehusado, reciclado, donde ponemos el fijador y ahí se lo damos a los pacientes y el paciente pone su muestra allí, en el campo, ¿no? De hecho, hemos hecho estudios nacionales donde las muestras llegan dos meses después, ¿no? Imagina, dos meses después, la muestra es recolectada, quién sabe, en algún estado del país y eventualmente se consolida en Caracas y en Caracas no la mandaban nosotros. Perfectamente puede durar todo ese tiempo. Ya procesada, pero cuando no está procesada, obviamente que muchos animalitos, muchas bacterias, incluso muchos parásitos, podemos a lo mejor encontrar el cascarón del huevo, podemos encontrar quizás alguna otra cosa, pero incluso va a ser mucho más difícil para ustedes. ¿Qué otra cosa, además de los parásitos, podemos descartar o podemos corroborar con una analítica de heces? Lo primero es la parte fácil, entre comillas, de hacer, pero trabajosa, que es la parte parasitológica, que es la parte microscópica. La parte microscópica tiene varias técnicas para poder dar un diagnóstico preciso. Nosotros hacemos acá la muestra cuatro técnicas, no una, cuatro. Hacemos el directo, hacemos el método de Cato, el directo es el que nos da una panorámica, que es el que hace cualquier laboratorio, el método de Cato, que nos sirve para huevos de almintos, el método de Bermann, que sirve para atraer larvas de estrongiloides, nada más, nada más ese método, que es media hora, cuarenta y cinco minutos para atraer larvas de estrongiloides, y finalmente la sedimentación espontánea, que son como dos horas de sedimentación, que nos da todo lo que se nos escape. Con los otros métodos la capturamos allí, ¿no? ¿Ok? Entonces estamos hablando que un paciente, una muestra, puede durar perfectamente más de dos horas en ser analizada. Claro, ¿cuánto cobrarías por eso si fuera un laboratorio privado? Te podrás imaginar, ¿no? Pero de otra forma no es fácil porque no hay forma de automatizar este tipo de examen, ¿no? Entonces esa es la primera cosa, sería tener la parte parasitológica. También habría que saber si el paciente, por ejemplo, si nos lo envían por una anemia, tenemos que detectar la sangre oculta en ese si no la vemos macroscópicamente. Tenemos que buscarla microscópicamente, ¿no? Con métodos inmunológicos. Existen métodos inmunológicos, también químicos, pero los inmunológicos son más, confiamos más porque detectan la globina humana. En cambio, los otros es más químico y pueden ser alterados, ¿cómo se llama? Dar falso positivo con la ingesta de carne, con la ingesta de ciertos medicamentos, con el método inmunológico mucho más apropiado. Podemos ver también otras cosas que he mencionado también, los azúcares reductores, ¿no? También podemos ver la parte microbiológica que aunque nosotros no la hacemos, es sumamente importante y ahí se verá que la muestra fijada no funcione. Ahí tiene que ser la muestra fresca para ser la parte microbiológica o virológica, ¿no? También se puede hacer... Cuando hablas de la parte virológica que me interesa mucho y porque hay muchos virus que son respiratorios, pero hay, además de ser respiratorios, son también gastrointestinales, o sea, provocan daño a nivel de la mucosa gastrointestinal y algunas diarreas que ya después de cierto tiempo y sobre todo en los niños que son menores de dos años, uno dice, no, mira, déjame parar aquí y vamos a estudiar. Y cuando tú hablabas de los estudios y el avance en la biotecnología, en la inmunología, en esas muestras, ¿qué tipo de virus y cómo lo hacen? ¿A través de PCR? ¿Cómo se detecta en el suero? ¿Cómo es el procedimiento? Ahorita, en el mundo desarrollado, hay PCR para casi lo que quieras, ¿no? Y en cualquier fluido. Sí, y con mucha especificidad, inclusive paquetes completos que dependen de estar una batería de cosas, una amplificación genómica de varios organismos al mismo tiempo, que te ahorra una tremenda cantidad de tiempo y con una alta, muy alta sensibilidad. Te lo digo, tan alta sensibilidad que a veces pueden duplicar la sensibilidad de los métodos, en el mejor de los casos de los métodos parasitadores, con otros lo hemos hecho en el campo y hemos hecho esta decreción molecular en asociación con gente en Holanda, por cierto, duplicar la prevalencia, por ejemplo, de Yardia Lampia con el método molecular. Eso te da una idea de cuán importante es poder hacer el avance molecular y saltar más allá de la parte macroscópica, ¿no? De la parte microscópica, ¿no? Rotavirus se pueden detectar, se pueden detectar en la parte bacteriológica, pues una miriada de patógenos bacterianos se pueden detectar también allí, bien sea por las técnicas convencionales de cultivo por biología molecular. La otra cosa que se me olvidaba decirte en la parte parasitológica que nosotros hacemos y que es bueno hacer y hay mucha tendencia a no hacerlo es las coloraciones. La gente tiene cierta alergia a las coloraciones y por eso no detectan ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo los coxidios. Los coxidios son protosuarios que se incrementa su presencia, su proliferación en condiciones de inmunosupresión, ¿verdad? ¿Quiénes tienen muchos de estos coxidios? Los pacientes que están desnutridos, los pacientes que tienen VIH, por ejemplo, por decir alguno, en ellos hay que ser bastante énfasis en hacer coloraciones, las coloraciones de, por ejemplo, de ácido alcohol resistente modificadas como el Kim Jong tienen que ser incorporados como un método estándar en todo paciente que tenga una diarrea, por ejemplo, porque hay pacientes inmunocompetentes entre comillas que tienen una diarrea debida a estos coxidios y nunca se le va a detectar con el examen de ese, nunca, a menos que le hagas una coloración o una biología molecular. La criptosporidiosis también. Sí, que son los coxidios. Tenemos criptosporidium, ciclospora y isospora. Son los tres más frecuentes. Son los más frecuentes, eso te iba a decir. Son los más frecuentes que a lo mejor usted que nos está escuchando lo ha oído nombrar. Y a través de la historia e incluso muchas veces encendemos el televisor para ver un programa educativo y nos están hablando de las aguas residuales y de la contaminación. Y ahí también entran personajes estudiosos con doctorados como el doctor Renzonino Incani. Por cierto, que tienes un libro que quiero aprovechar para invitarte, un libro sobre la epidemiología de las enfermedades parasitarias que entiendo que es para todo público y cuál es la importancia desde el punto de vista epidemiológico, no solamente en Venezuela, donde él se encuentra ahora, sino alrededor del mundo que de paso este señor es políglota. Es un hombre estudiado en muchas partes, en Europa, en América, en Sudamérica, América del Norte y pues habla varios idiomas. Sobre ese libro yo quiero que tú nos hagas después una nueva charla, quiero invitarte de una vez, quiero comprometerte, pero ahora danos más o menos tu panorámica sobre la importancia que tiene la caca, el pupú, eso que secretamos a través de nuestro cuerpo, esa producción de materia, como yo le digo a veces a algunos niñitos, mira, este chico que tú tienes aquí es una fábrica de hacer caca porque son niños que comen y le fecan, como debería ser, de paso, como debería ser, deberíamos comer y le fecar, pasa que a través de la socialización de que ve para la guardería, de que te llevo aquí, no te hagas caca aquí, te quito el pañal, tienes que esperarte, hemos perdido ese hábito de el tránsito intestinal, y la función digestiva como los pajaritos. La historia de las heces y el comportamiento humano es bastante rica, es bastante larga y compleja, pero ni tan vieja. Yo que tengo, pasé los 70 años, yo sabía que en mi pueblo natal en Italia se usaban las heces humanas para ir a fertilizar los pequeños huertos, sí, los pequeños huertos que la gente tenía, es decir, la gente no botaba las heces humanas, la gente las recolectaba, las guardaba, iba a la tierra, lo que en Italia llamaban la tierra una media hectárea, un cuarto hectárea, lo que sea, y abonaba la tierra con eso, o sea, claro, poco a poco se fue perdiendo esa costumbre porque es desagradable para empezar guardar ese sumamente desagradable, y luego, bueno, hubo otras prioridades químicas como los fertilizantes químicos producidos producidos por las empresas que empezaron a subsanar algunas de estas cosas, pero ahorita estamos volviendo otra vez a la parte más ecológica, el menor uso de productos químicos y el mayor uso de productos naturales, como no tanto los desechos de las heces nuestras, sino lo que desechamos de comida, por ejemplo, que no nos comemos, guardarlo, venderlo o donarlo al granjero, y el granjero utiliza eso bajo un tratamiento particular y lo usa después como bono, entonces son las granjas verdes que están teniendo mucha boga, entonces las heces han tenido una relación con nosotros un poco así de amor-odio, son feas, malolientes, por lo tanto tenemos que ponerlas lejos y eso creo que es parte de nuestra disciplina de vida, las heces contaminan, las heces nos enferman, hay que ponerlas lejos, por eso tienen tan mal aspecto y tienen tan mal olor, pero por otro lado, miren, la información que se puede obtener a través de un examen de heces de variada naturaleza, no estamos hablando de parasitológicos, tú mencionaste el cáncer de colon, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero también las enfermedades inflamatorias, la enfermedad de Crohn, estos intestinos que sufren enfermedades inflamatorias crónicas, muchas veces agudas, que desnutren, yo tengo casos en la consulta que son niños de 10, 12 años, demasiado, porque recuerden que en el intestino están las vellosidades y todas esas vellosidades son las que se encargan de la absorción de los alimentos, entonces a través de las heces también nos podemos dar cuenta si usted está con un proceso de absorción como debe ser o no a través de la flora bacteriana. Exacto, pero también hay otras cosas en las cuales yo estoy interesado que no ha habido desarrollo y quisiera ponerlo aquí en esta conversación, ¿cómo salen por las heces lo que nosotros nos comemos? Cada producto que nosotros como nos comemos, ¿cómo salen las heces? ¿Cómo es su histología previa y cómo es su histología posterior en personas normales? Perfecto, ¿ok? Pero ¿cómo es en personas con distintos grados de anormalidad? ¿Cómo es el intestino, por ejemplo, de una persona con síndrome de Down? ¿Cómo es el intestino de una persona que tiene retocolitis bulserosa? ¿Cómo es el intestino? En términos de, como dijeran, este o aquel producto alimenticio y le diste de Crohn, dilo tú, cualquier proceso crónico o agudo que tenga que ver con el aparato gastrointestinal como se están procesando la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca, por ejemplo. Es decir, todos esos procesos que implican que uno tenga algún nivel de intolerancia a ciertas cosas que come y cómo individualizar a veces ese diagnóstico para que el paciente pueda decir yo puedo comer esto hasta aquí y esto hasta acá, ¿ya? Si puedo tú darles las indicaciones dietéticas apropiadas para que tenga una vida adecuada, ¿no? Eso es una cosa importante que hay que meter en la mano. Y la importancia, doctor Renzonino Incani, la importancia de esas aguas residuales, esos ríos, aquí tenemos el Manzanares y sabemos que todos los restos de la nicotina, la materia fecal que cae allí, todo eso va a unos tanques especiales y allí también hacen vida y yo quería aclarar para las madres, para las mamás de mis pacienticos que cuando llegan a la consulta llegan que las niñitas todos se lo chupan, le digo, mira, aquí en esta silla donde tú estás, ahí puso las manos otro nené que tenía diarrea, la mamá que le limpió el culete al niño aquí en el consultorio que no se lavó las manos, ahí va el resto de materia fecal. Eso porque, ojito, el doctor ha hablado de que se fertilizaba el campo con la materia fecal pero estamos hablando de nuestros ancestros, no nos estamos, no les estamos diciendo que eso hay que hacerlo ahora porque obviamente si estamos hablando de la higiene, incluso lavarnos las manos antes de entrar o de hacer caca y luego pues con muchísima más razón evitar tener las uñas largas, evitar que los niños se lleven todo a la boca, yo les ejemplifico en la consulta como porque las mamás se asombran sobre todo con el oxiurus que quiero que nos des un minutico sobre la oxiuriasis, llega doctora que le pica el culete y que a medianoche entonces yo miré allá y vi unas cositas blancas que se movían, bueno, ese es el diagnóstico macroscópico de una oxiuriasis y luego le pones el tratamiento, haces el tratamiento de todo el núcleo familiar como debe ser, tengan o no tengan síntomas los otros y se van felices a los 15 días, vuelven a ser la segunda cura pero a los 2 o 3 meses están otra vez, doctora, ¿y qué pasó? ¿será que usted me indica otro tipo de tratamiento que se volvió a infectar? Entonces yo les ejemplifico, mire, aquí hay caca pero no la ve, usted no la va a ver y lo otro es que esos huevecillos entran también en el polvo cuando usted está tendiendo la cama, sacudiendo, que por eso no se debe hacer, es preferible aspirar o pasar una mopita o cuando los niñitos que todavía lo vemos aquí en pleno corazón de España abuelas que sacan a los niños de 3, 4, 5 años y les provoca defecar le bajan el calzoncillo y los ponen en pleno parque a hacer caca. Eso cuando se deseca, si ahí hay huevecillos de los oxyuros entran por la nariz yo les hago todo todo aquello. Cuéntenos y ayúdenos usted como experto en la materia. ¿Qué hacemos? El oxyuro tiene unas características particulares que son muy diferentes al resto de los parásitos intestinales y los gusanitos, ¿no? Porque la hembra que es la que hace el ciclo la hembra fertilizada no pone los huevos adentro en el intestino sino que migra de noche hacia las márgenes del ano y ahí los pone o muere, estalla y deja los huevos allí. Y es por eso porque provoca picazón de noche, ¿no? Es un ciclo biológico muy particular, ¿no? Diferente al resto donde los huevos salen con las heces y van al medio ambiente y ahí había el proceso de contaminación. En el caso de los oxyuros la contaminación es más familiar en el caso de la familia que es nuclear o en el caso de los niños pequeños en las guarderías o en los maternales donde ellos tienen se manipulan unos a otros el que está contaminado se rasca atrás le agarra la mano al otro o toca algún objeto que el otro se mete en la boca y así sucesivamente. Pues la contaminación es oral, ¿no? Si bien el huevo está en las márgenes del ano y eventualmente cae al medio ambiente y cuando digo medio ambiente es a la ropa interior al pijama al pantalón a la sábana a la funda de la almohada al colchón, etc. en el peri alrededor de la cama ahí en el piso ahí están los huevos, ¿no? Y los huevos como tú habías dicho pueden ser aspirados simplemente con respirar te los tragas, ¿no? Lo frecuente también es tenerlo en las uñas es impresionante cómo tú puedes hacer hemos hecho estudios epidemiológicos en las escuelas le cortas las uñas a los muchachos la pones en un tubo de ensayo con su sistema la llevas al laboratorio la sacudes bien en un aparato que sacude muy fuerte, ¿no? y luego examinas el sedimento y oh sorpresa tú te sorprenderás de lo que consigas allá dentro, ¿no? Entonces en el caso de la opción hay que tener esa cosa como tú has dicho hay que tratar a la familia porque la transmisión es habitualmente familiar claro en la guardería ¿qué hace? en la guardería bueno, habrá que ir a hablar con el director o directora de la guardería y decir mira, habémoslo con las madres de estos niños nosotros también estamos en masa de todo el mundo porque hay alguien que está infectado pero normalmente es en la casa entonces cuando tú tratas a la familia y ese es el 50% el otro 50% es el manejo de la ropa lo que uno llama fómites es el nombre técnico que nadie maneja pero fómites es toda la ropa de cama toda la lencería que se usa todos los días toda esa ropa que tú reciclas sin lavar toda esa ropa tiene que ir a la secadora o al sol cualquiera de esas dos cosas 10 minutos en la secadora es suficiente para matar los huevos de este animalito pero si tú no haces eso como tú has dicho en 2-3 meses estás otra vez allí en la consulta con la picazón yo los quiero invitar a que se suscriban a este canal de piel a piel donde tenemos información donde tratamos de hacer educación en salud para la comunidad y ya saben que tenemos comprometido al profesor doctor investigador renzonino incani para hablar sobre lo que tiene en su libro que tituló epidemiología de las enfermedades parasitarias no solamente en venezuela sino a nivel mundial y su importancia clínica y epidemiológica por supuesto recuerde que para tomar la muestra tiene que tener el recolector ya le dijimos más o menos cómo debe hacerse lávese las manos lávese después no contamine su nevera cuando se la va a poner allí y procure que esa caca caiga en un plástico que usted puede poner en su váter en su poceta en el bidet o si no en el vasito de cama donde bien lavado sin residuos no en el bote de mayonesa que tiene grasa y que ya contamina evite también algunos alimentos que pudieran o advierta que está tomando hierro que pudieran colorear las heces y que esté limpio por favor no orine evite si usted tiene hemorroides o si tiene el periodo la menstruación la regla como lo llaman en cada uno de sus países pues evite tomarlo en ese momento porque pueden caer restos de sangre y entonces hacer un diagnóstico que no es ¿alguna otra recomendación profesor? esa última recomendación a mí esa me pasó por alto pero es sumamente importante para las damas muy crucial muy frecuentemente el examen se va a incluir la detección de sangre oculta si tienes la menstruación el riesgo de contaminación es altísimo altísimo y va a salir positivo entonces la idea no es que salga positiva porque tiene menstruación sino si va a salir positiva porque algo viene de adentro del intestino es una recomendación sumamente importante que acaba de hacer les voy a dejar las coordenadas del profesor investigador ya le digo que es políglota sobre todo para nosotros los médicos él da clases online sobre todo de inglés para médico español para médicos para que lo puedan contactar y no me queda más que agradecer que ustedes estén siempre pendientes de nuestras producciones que les sea útil dejen los comentarios hagan sus preguntas que siempre las contestamos un abrazo mil bendiciones y será hasta una próxima oportunidad abrazo profesor lo esperamos en una próxima oportunidad agradecer a Miriam por tu invitación me siento muy grato de esta conversación y poderle llegar a la gente que no son médicos ni son personas de salud sino el público en general porque a ellos nos debemos ese es el blanco de nuestra acción exactamente un abrazo gracias